¡Suscríbete al canal! No se como esquivarlo eso Uh, que estrés Se me acaban las cosas, tengo que acabar con el cuanto antes Eso no lo puedo esquivar, no se como hacerlo ¡Pero tío! Vale, pues no te esquivo, no pasa nada Vale, pues nada, no te esquivo, no pasa nada No te preocupes Estoy muerto No se como hacerlo tío, ¿el fuego como lo esquivas? Es que no se, no se como hacerlo Lo vamos a dejar aquí, ¿vale chicos? Porque ya llevamos una hora y media, se me está alargando esto demasiado y no quiero que se alargue más Y nada, no se, no se, estudiaré un poco esta noche como hacerlo, a ver si mañana somos capaces de matarlo Porque no veas, ¿eh? Está el tema bastante difícil Y nada, bueno, espero que os haya gustado el... El vídeo, eh... Una zona que parece que vamos a acabar bastante rápido No sé si esto es el final del acto 3, pero tiene toda la pinta La verdad que ha sido muy rápido Lo empezamos en el anterior directo y lo vamos a acabar en este casi Lo vamos a acabar al principio del siguiente Así que nada, bueno, espero que os haya gustado Muchas gracias a todos por pasaros Y nos vemos en el siguiente Chao, chao